Venga, vamos a continuar con otro tema, con otro asunto. Hablamos ahora de las personas migrantes, porque Caritas pide una política migratoria que contemple oportunidades más allá del mercado laboral y lo hace cuando se acaba de firmar el pacto migratorio de la Unión Europea, un pacto que los obispos califican de decepcionante y de oportunidad perdida. Caritas lamenta también su aprobación porque dice que refuerza el control migratorio a riesgo de continuar mermando las condiciones de vida y los derechos de las personas que migran. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello con Diego Fernández Maldonado, que es miembro del equipo de Orientación Jurídica e Incidencia Política de Caritas Española. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, coincide tu visita, digamos, con este asunto tan importante, ¿verdad? Ese comunicado ayer de los obispos españoles, comunicado también que lanzasteis en Caritas calificando este pacto de decepcionante y de que es una marcha atrás, en el fondo. Así es. Acabamos de celebrar el Día Internacional de las Personas Migrantes, ¿no? El pasado lunes. Y ayer, efectivamente, sacamos una nueva nota de prensa valorando este acuerdo, porque aún no es un acuerdo, aún no está aprobado. No está firmado, sí, que he dicho yo que está firmado, está ahí, ahí, a punto. Digamos, hay un acuerdo entre las instituciones comunitarias, ¿no?, que lo van a llevar para adelante, pero ya sabemos las líneas maestras, ¿no?, de este acuerdo. Y efectivamente lo calificamos como un paso atrás, con la mirada de velar por los derechos de las personas que migran, ¿no? Decía yo, ¿qué es lo que pedís exactamente desde Caritas? No solo ya a raíz de este acuerdo o de la futura firma, que está ahí ya casi, sino con todo lo que está pasando en Canarias, en Europa, y algo que también denuncia constantemente la Iglesia, el Papa Francisco. ¿Qué es lo que pedís exactamente a las administraciones o, en el caso, al gobierno de España? Digamos, lo que pedimos respecto a cualquier administración pública y cualquier materia que ponga a la persona en el centro, ¿no?, su dignidad y sus derechos inalienables, ¿no? Cuando hablamos de personas migrantes no debería ser distinto, ¿no? Estamos hablando finalmente de personas y al tener que legislar respecto a un fenómeno complejo, pero que se puede atajar con una mirada de derechos por delante de todo, pues pedimos que se permitan vías legales y seguras para migrar, ¿no? Y esto el Papa Francisco lo dice muy claramente, ¿no? Buscar, generar condiciones para que cada uno pueda vivir libremente y migrar libremente, pero hasta que eso no ocurra, velar por la dignidad inalienable de la persona que migra y que minimizar su sufrimiento en el tránsito y en el destino a Europa. Y eso, en lo concreto, ¿cómo se puede hacer? No sé si me puedes enumerar una serie de medidas que serían las medidas oportunas para que eso se pueda desarrollar o llevar a cabo. Pues, por ejemplo, al organizar el pacto vemos que hay muchas medidas con enfoque de control migratorio, de fronteras, de barreras, pero pocas medidas que desplieguen vías legales y seguras, como pueden ser venir con un visado, ¿no? Que no necesariamente esté vinculado al trabajo, que nos lo decimos en nuestra propuesta política, generar más vías para personas que buscan refugio, ¿no? Que se ven obligadas a migrar, que esas vías tengan una mayor dotación presupuestaria y tengan mayor número de personas que puedan acoger a ellas. Y también hacemos mucho énfasis en vías que ya existen, por ejemplo, la regrupación familiar y que no necesariamente están funcionando, no se ajustan a las circunstancias de las personas que buscan acogerse a ellas, ¿no? Y otro enfoque muy importante es para las personas que ya están aquí. Como saben, Cáritas atiende a muchas personas que están en situación irregular en España, que son personas invisibles respecto al enfoque del Estado de Derecho y a la protección que hay, ¿no? Esos focos de irregularidad tienen que ser atajados para dar a las personas posibilidades de ejercer ciudadanía, al fin y al cabo, ¿no? Y para eso nosotros hemos participado, Cáritas, junto con muchas otras organizaciones, con la iniciativa legislativa popular que está nuevamente en tramitación en el Congreso de los Diputados para regularizar a estas personas y que no existan personas invisibles para nuestra sociedad, ¿no? Hay una cosa que me ha llamado la atención de este pacto, es esa cuota de acogida de algunos países, digamos que la pueden cambiar, pueden mercadear con ella dando dinero. No sé si lo explico bien, lo estoy simplificando mucho, ¿eh? Es decir, renuncio, no voy a acoger, pero te voy a dar dinero para evitar tener que acoger a migrantes. ¿Es algo así? ¿Parecido? ¿Va a funcionar así? Es uno de los debates dentro del sistema europeo común de asilo, como sabrán, vivimos en un continente sin fronteras, en el cual los estados, sin fronteras internas, ¿no? Entre los estados, se dotan de normas para ver quién, qué estado, ¿no? Atiende a las personas que emigran y que solicitan protección internacional. Dentro de ese acuerdo, ¿no? Se busca una solidaridad entre países, pero esta solidaridad, mediante cuotas, efectivamente se ha establecido en este pacto, que los países que no son de primera llegada puedan eximirse de esa obligación de acoger migrantes que han llegado a otro país europeo mediante una dotación presupuestaria, ¿no? Entonces, esa solidaridad, efectivamente, parece un poco la carta, ¿no? Y buscamos que sea compartida por todos los estados. Es Navidad, ya, estamos a dos días de Nochebuena, 25 de diciembre también nada, dentro de nada. ¿Cómo van a vivir estas personas estos días? ¿Cuál es la situación? De al menos los que han llegado estos días o recientemente a España. Digamos que desde nuestras cáritas y sesanas acompañamos muy de cerca, ¿no? Es la realidad de las personas migrantes en situación irregular. Solo en el año 2022 acompañamos a más de 500.000 personas. Y son circunstancias difíciles, ¿no? Las personas migrantes en situación irregular están sobre representadas en este grupo de personas en situación de exclusión social en nuestro país, ¿no? Entonces, sin duda, las circunstancias son complicadas y en estas fechas pues lo tenemos especialmente presente, ¿no? Tenemos que acompañarles, ofrecerles acogida, ¿no? Escucha y, sobre todo, nuestra organización es exigida, de las administraciones públicas que les genere condiciones de vida dignas, ¿no? Que genere el marco para que puedan tener unas condiciones de vida dignas como vecinos y vecinas que son de nosotros. Claro, estamos pensando en nuestras comidas, en nuestras cenas, en cómo lo vamos a vivir estos días, ¿no? Muchos también en las compras, etcétera, pero claro, están personas como ellos que no tienen nada y la única ayuda que tienen es la vuestra. Es Cáritas, es la iglesia, otras asociaciones, pero fundamentalmente, decías, las Cáritas diocesanas, ¿no? Que no se olvidan además, supongo que, lógicamente, llega 2024 y Cáritas va a seguir allí con ellos. Así es. Y ayudándoles y intentando sacar adelante esa burocracia, ese papeleo tan complicado para todos ellos. Sí, digamos que dentro de nuestra misión, ¿no? De estar siempre al lado de los últimos, ¿no? De los más vulnerables. Ahí seguiremos con esta vulnerabilidad que... A mí me gusta la charla de transitoria, es decir, no son personas vulnerables, son personas que a raíz de la migración, ¿no? Pues tienen un periodo transitorio de vulnerabilidad, ¿no? Por empezar en un sitio nuevo y que buscamos acompañar y sobre todo eliminar las trabas para que puedan crecer, ¿no? Y desarrollarse de manera plena en nuestra sociedad. De cara a 2024, ¿cuál es el panorama? ¿O qué es lo que estáis viendo ya, el análisis que hacéis? Bueno... ¿Qué les espera a ellos, a Caritas también y a España? Pues nosotros, ante la perspectiva de una nueva legislatura, ¿no? Pues seguiremos en nuestra reivindicación al gobierno de España con nuestra propuesta política. Hemos lanzado ocho propuestas políticas desde las elecciones generales, todas poniendo en el centro a la persona, ¿no? Y en política migratoria lo que buscamos es vías legales y seguras no necesariamente sujetas a la empleabilidad, es decir, que las personas puedan migrar. Especial énfasis en que no haya nadie en situación irregular en nuestro país y que figuras funcionen, ¿no? Como decíamos, la regrupación familiar, ¿no? Que puedan las familias estar juntas y siempre acompañar a las más vulnerables, ¿no? Y eso es lo que seguiremos reivindicando. Diego, para terminar, supongo que al final, si se confirma este pacto, este acuerdo, desde Caritas volveréis a mostrar el desacuerdo, vuestro desacuerdo y a decir, oye, no, este no es el camino porque es una marcha atrás, como decíamos antes. Se deshace quizá lo han dado, ¿no? Y lo he conseguido hasta ahora. Digamos, es un acuerdo que lamentamos efectivamente, es un retroceso en derechos y son políticas que no son efectivas de cara a poder permitir que las personas migren sin grandes sufrimientos, ¿no? Las personas siguen migrando, lamentablemente, sigue habiendo situaciones que les esfuerzan a migrar y lo que conseguimos con políticas de externalización de fronteras es que se gestionen fuera de nuestras fronteras pero sin una mirada de derechos y luego que utilicen vías más peligrosas, ¿no? Con lo que se implica en sus vidas. Bueno, pues Diego Fernández Maldonado, que como decíamos es miembro del equipo de orientación jurídica e incidencia política de Caritas, gracias por presentarnos este, bueno, vuestra opinión, lo que pensáis sobre, no solo sobre este acuerdo o este pacto, sino también todo lo que está ocurriendo y lo que está por venir en 2024, ¿eh? Porque vamos a seguir hablando de ellos y luego yo creo que nos tenemos que acordar especialmente de ellos también estos días, ¿no? De estas personas, como lo hacemos de otras, ¿eh? De los que están en los hospitales, etcétera, bueno, los que están en esta situación, la Navidad no es tan Navidad para ellos, por desgracia, porque es lo que hemos creado la sociedad que tenemos, ¿no? Decías, hay que poner la persona en el centro, como dice el Papa Francisco, seguro que lo volverá a repetir estos días. Diego, gracias, de verdad. Muchas gracias, gracias por invitar a Caritas. Gracias. A ti, bueno, nos tenemos que ir ya. Feliz Nochebuena.